Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre facebook y hoy estaremos hablando acerca de como desarchivar mensajes en facebook por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos no encuentras un mensaje importante que archivaste en facebook no te preocupes, es muy común que suceda, afortunadamente en este video te mostraremos como desarchivar mensajes de facebook de manera rápida y sencilla quédate viendo para saber como recuperar tus conversaciones archivadas en pocos pasos entonces una vez acá queremos saber como desarchivar mensajes en facebook o normalmente lo que serían chats y pues en si para ello vamos a irnos a lo que sería facebook messenger que es el apartado de mensajería de facebook entonces una vez acá para desarchivar un mensaje es muy sencillo pero como no tengo mensajes desarchivados voy a archivar uno entonces voy a irme acá, voy a archivar este que está acá, como pueden ver aquí me sale archivar, le doy acá y aquí me ha salido ok, que la conversación sea archivado, como puedes ver salen dos nada más y habían tres entonces para desarchivar lo que sería un chat en si no un mensaje sería de la siguiente manera, nos vamos a ir a la esquina superior izquierda donde tenemos estas tres líneas horizontales y cuando le demos allí eso nos va a abrir este panel a la izquierda ok que tiene las comunidades y pues tienes otras opciones y queremos las opciones de archivo entonces para eso vamos a irnos acá donde dice archivo y vamos a encontrar aquí lo que sería nuestra conversación archivada lo que vamos a hacer es dejarla presionada ok, vamos a dejar presionada le damos en desarchivar y listo de esta manera estaríamos desarchivando lo que sería un chat ok que es algo muy sencillo como puedes ver de esta manera vamos a irnos a cada chat y aquí no sale entonces así podemos desarchivar lo que sería un chat o un mensaje en la aplicación de facebook messenger que es el apartado de mensajería de facebook si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós